Ceres es una nueva marca de autos de origen chino especializada en la fabricación de vehículos eléctricos y ahora hace su arribo a nuestro país gracias a la multinacional Inkscape. Este SUV compacto eléctrico es el primer modelo de la marca que llega a nuestro país, un vehículo que ofrece un nivel de equipo muy interesante además de un diseño diferente. Bienvenidos a autos de primera mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Ceres 3 un vehículo eléctrico que monta una batería de 53.7 kilovatios hora de ion litio la cual promete una autonomía de 331 kilómetros bajo el ciclo WLTP o de 405 bajo el ciclo NRC. Visualmente el nuevo Ceres 3 es similar al DFSK Glory 500 como se conoce en otros mercados. La carrocería es la misma pero este último es un SUV con motor a combustión, un modelo que se destaca por un estilo armónico y elegante sin formas extravagantes o excesos de cromo. En el frente uno de los rasgos distintivos es que este panel que simula una parrilla en color negro tiene un patrón de figuras parece unos triángulos que forman un efecto 3D con el emblema grande Ceres en el centro y que se une con los faros que son halógenos además de las luces principales tipo proyector. A su vez el parachoques es bastante limpio tiene una gran área del mismo color de la carrocería mientras que en la parte baja cuenta con una pequeña toma de aire para refrigerar algunos elementos de su parte mecánica y con una pieza gris donde se ubican las luces día que son en led. Lateralmente el Ceres 3 presenta unas líneas o pliegues que se proyectan hacia atrás en la carrocería haciendo que se vean pues mucho más dinámico miren por ejemplo esta que parte aquí abajo en la parte delantera va subiendo lo mismo que el bisel de las ventanas que también sube en este lugar que se une con esta pieza negra haciendo que el techo se vea como flotante y si detallamos bien este SUV compacto cuenta con protectores de color negro en los arcos de las ruedas y en toda la parte inferior de la carrocería así como una sutil moldura de color azul que delata su carácter eléctrico si no es por ese detalle no parece que fuera un auto eléctrico de hecho los rines son muy bonitos tienen un corte deportivo son de 18 pulgadas en color grafito los cuales calzan unas llantas en medidas 225 55 r 18 y configurando una altura con respecto al piso de 18 centímetros y en este lugar se encuentra el puerto de carga que en el caso del ser estrés es css 2 o combo 2 atrás los stops en led tienen un diseño trapezoidal con direccionales secuenciales en el interior y las luces en forma de c que la verdad pues se ven muy bien el emblema de la marca está en el centro y la denominación del auto en este lugar más abajo se encuentran las luces antiniebla junto con las de reversa y buena parte del parachoques es en color negro y de nuevo pues también presenta esta moldura azul y otro detalle es que la antena es tipo aleta de tiburón y a la hora de abrir el maletero o el baúl miren este detalle se abre desde este lugar pero las luces se van en la puerta ya no están en este lugar así que las estacionarias pasan a la parte de abajo ya al interior pues el espacio es de 318 litros acorde a su categoría de hecho lo podemos ampliar hasta 1247 si plegamos las sillas traseras en proporción 60 40 eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos a la vez además cuenta con iluminación y debajo del piso está el kit de herramientas y la llanta de este puesto que es temporal y para que se hagan una idea del tamaño de la nueva seres 3 este es un su y compacto eléctrico que mide 4,38 metros de largo 1,85 metros de ancho y 1,65 metros de alto con una distancia entre ejes de 2.655 milímetros si bien es más grande que varios hatchbacks eléctricos que se venden en colombia es similar en tamaño y precio a una jack e 40 x oa la mg zs como por dar un ejemplo y pasando a conocer el interior de la nueva seres 3 de entrada se nota la buena calidad de los materiales y acabados con plásticos blandos por casi todo el interior del carro con superficies de muy buena sensación al tacto que combinan con esta costura azul y esta pieza metalizada pero miren hay un detalle bien interesante es que cuando encendemos el auto miren cómo sale el selector de los cambios con respecto al puesto de conducción la verdad es que la marca configuró una silla acolchada que da una muy buena postura a la hora de conducir el auto ambas sillas delanteras vienen forradas en cuero o en la función de calefacción que se activan desde este lugar y ambas sillas delanteras son de ajuste eléctrico tal vez me hizo falta que tuvieran memorias pero es un detalle bien importante sobre todo para la categoría en la cual compite en cuanto al volante es de tres radios con base plana la verdad es que me gustó el diseño el buen agarre que ofrece viene forrado en dos tipos de cuero este es micro perforado con costuras que la verdad se ve muy bonito tal vez lo único que me hizo falta es que solo se puede ajustar en altura no lo podemos hacer en profundidad del lado izquierdo cuenta con botones para gestionar algunas funciones del clúster de instrumentos en este lugar hay una pequeña palanca donde gestionamos el control de crucero que es con limitador de velocidad y del lado derecho están los otros botones para gestionar algunas funciones de la multimedia detrás del volante la marca china ha dispuesto una pantalla digital de 10.25 pulgadas en donde se despliega toda la información relacionada con el manejo consumos etcétera además tiene tres modos de visualización independiente de los programas de manejo todo ello se controla desde el volante como les conté anteriormente volviendo a la consola central aquí se destaca la otra pantalla táctil para el centro de entretenimiento también es de 10.25 pulgadas como pueden ver está ubicada sobre el tablero y se ve como flotante aquí podemos gestionar la interfaz link o ese 4.0 que ofrece compatibilidad con dispositivos apple y android mediante la función mirror link eso quiere decir que si compartimos internet podemos tener reflejada la pantalla de nuestro celular en esta pantalla central los gráficos se ven relativamente bien aquí también gestionamos el sistema de sonido e incluso cuenta con navegador gps de fábrica justo debajo de la pantalla que como les decía ahora se ve como flotante están las salidas del aire circulares similares a las de una marca alemana el botón de estacionarias el botón de encendido está en este lugar y miren aquí hay unos botones de acceso rápido que están diseñados en esta misma pieza la verdad se ve muy bonito debajo se encuentran todos los botones para gestionar el aire acondicionado que es de una sola zona en este lugar se encuentran dos puertos usb ambos son tipo a una toma de 12 voltios miren estas manijas además cuenta con cargador inalámbrico para celulares ahí podemos llevar el celular y se va cargando a la vez además miren esta pieza en piano la que se ve muy bonita pero hay que cuidarla porque se raya muy fácilmente en este lugar pues está el selector para hacer los cambios los botones para gestionar la calefacción de las sillas los modos de manejo activar o desactivar la cámara de visión de 360 grados que tiene una muy buena definición el freno de parqueo electrónico con la función de auto hold además cuenta con dos espacios donde podemos llevar botellas muy buen apoyo a brazos acolchado que sirve de guantera central además miren tiene una cortina para ocultar objetos que la verdad pues es muy amplia y todo esto se complementa con otra buena guantera en el frente y por supuesto cuenta con un gran techo panorámico doble y corredizo en cuanto al resto del equipamiento del ser estrés este es un SUV compacto eléctrico que llegó muy bien equipado por ejemplo cuenta además con espejos plegables trae sensor de luz y lluvia el acceso al auto es sin llave y hay un detalle bastante curioso que les quiero mostrar y es que la llave tiene forma de un carrito muy similar a las llaves de los vehículos de Porsche cuenta además con sensores de parqueo y los parasoles cuentan con espejos de iluminación y pasando a la parte posterior el acceso al vehículo es muy fácil debido al diseño de las puertas además este detalle me gustó mucho es que las ventanas bajas probablemente rápido se ocultan completamente además también el espacio para dos o tres personas pues es muy amplio miren mi posición de manejo la buena distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza al tener un piso prácticamente plano pues tres personas van a ir cómodamente es teniendo en cuenta que es un auto que mide más o menos unos 4.3 metros de largo esto se complementa con unas sillas acolchadas que ofrecen muy buen confort por supuesto apoyar brazos con dos portabotellas rejillas para salidas de aire acondicionado y una toma de 12 voltios tal vez me hizo falta que tuviera al menos un puerto usb y el techo panorámico va hasta este lugar y con respecto al tema de seguridad el nuevo seres 3 cuenta con 7 airbags sistema de frenos de disco delanteros y traseros con abs y evd control de estabilidad y tracción asistente arranque en pendientes control de descenso monitor de presión de las llantas y anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños entre otros elementos y para complementar trae algunas ayudas avanzadas a la conducción como por ejemplo la alerta de precolisión frontal y advertencia de cambio de carril pues el control de crucero no es adaptativo como les mostré anteriormente ahora como es usual en muchos vehículos de origen chino viene con una dash cam de serie que graba todos los recorridos el tiempo dependerá de la memoria que ingresemos está ubicada detrás del retrovisor superior además cuenta con una alerta auditiva de circulación a baja velocidad la cual sirve como una alerta para los peatones ahora llegó el momento a hablar de su esquema motor el cual vamos a encontrar debajo del capó un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes el cual desarrolla 120 kilovatios lo mismo que 162 caballos de potencia y un torque de 195 newton metro este motor va alimentado por una batería de ion litio que tiene una capacidad de 52.7 kilovatios hora la cual ofrece una autonomía hasta 331 kilómetros bajo el ciclo WLTP que es la medición más acertada actualmente obviamente bajo ciertos parámetros y la energía es gestionada mediante los modos de manejo eco estándar y sport ahora como pueden ver aquí la marca tal vez pudo haber diseñado un front o un maletero ya que sobra mucho espacio ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración pongo drive verifico que esté en modo sport vamos a fondo ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora como buen auto eléctrico ustedes vieron que el torque y la respuesta pues es inmediata realmente lo llegamos llegamos a hacer el 0 a 100 en 8.9 segundos según la ficha técnica y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 160 kilómetros por hora de velocidad máxima que es la velocidad limitada la cual tiene pues este vehículo recuerden que los vehículos eléctricos en la medida en que uno va subiendo la velocidad pues va perdiendo la eficiencia de las baterías ahora con respecto a los modos de manejo pues ahí lo pusimos en modo sport recuerden que tiene otros dos que es normal y eco van a influir no sólo en el desempeño del auto en el sport pues obviamente tenemos mayor respuesta sino que también van a influir en la regeneración de la batería entonces por ejemplo si yo pongo el vehículo en modo eco y suelto él se va a frenar y eso hace que tengamos una mejor regeneración de la batería si lo pongo en modo sport el carro se va como libre no se frena entonces los modos de manejo también influyen en la regeneración de la batería que me ha gustado pues es un auto que realmente es muy confortable muy cómodo pequeño auto un pequeño sui familiar que ofrece pues muy buen desempeño en todos tipos de terrenos ya lo estuve probando no sólo en la ciudad sino también en terrenos destapados la suspensión es muy suave me gustó también la insonorización el volante es muy cómodo en fin en cuanto a la carga de la batería el fabricante indica que con el dispositivo de carga rápida o con un cargador de 50 kilovatios como los que ya existen en diferentes lugares del país este nuevo ser estrés se recarga estando la batería un 20% hasta llegar a un 80% en un tiempo estimado unos 30 40 minutos aproximadamente si la recarga lo hacemos mediante carga lenta o en un volvo de 6.6 kilovatios el 100% de su capacidad lo vamos a lograr entre 8 y 9 horas aproximadamente ahora como les conté en un principio el sistema de carga el ser estrés es css 2 o combo 2 y la marca incluye en el precio del auto un volvo de 7.5 kilovatios suministrado por celsia además de un cargador viajero o de emergencia trifásico para usarlo en tomas de 220 voltios en conclusión el nuevo ser estrés pues es una interesante alternativa en su segmento tal vez podría mejorar en cuanto a tecnología en conectividad pero en general pues llega con un equilibrado equipo en confort y seguridad además pues que como les conté anteriormente ofrece 331 kilómetros de autonomía que es un número interesante teniendo en cuenta que este dato es bajo el ciclo WLTP recuerden que otras marcas pues dan este dato bajo el ciclo NEC que en el ser estrés pues bajo esta medición sería de 405 kilómetros para que lo tengan en cuenta y otro dato importante es que este SUV eléctrico está disponible en cuatro colores diferentes rojo negro azul y blanco y tiene una garantía de dos años o 100 mil kilómetros en el vehículo y de ocho años en las baterías les cuento que con respecto al mantenimiento la marca pues realiza el primero gratis a los 3 mil kilómetros y después tuvieras llevar el ser estrés a revisión cada 10 mil kilómetros o una vez al año como pudieron ver el nuevo ser estrés se destaca por un interesante diseño por supuesto la autonomía que ofrece para su categoría el nivel de materiales y acabados además del buen nivel de equipamiento que ofrece un modelo que demuestra que esta nueva marca puede conquistar muchos clientes ya que ofrece una muy buena relación precio producto el precio lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó el nuevo ser estrés como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo